¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos en Sticks, Master of Saddles. No es el Sticks de Lilo y Sticks, es este personaje aquí, Trasgo, Orco, lo que sea. Vamos a hacer un nuevo juego porque he empezado para ver un poco si se grababa bien y cómo era. Pero vamos allá, parece bastante chulo. Y no sé por qué es maldito sigilo, ¿vale? Le llevaba siguiendo el rastro a este juego, no lo había oído nunca, salvo en Steam, que me apareció una vez. Y tiene buenas críticas y tal, parece bastante bueno por los que han hecho el juego. Y me parece raro el hecho de que no se conocía mucho, yo no había visto hasta ahora ningún gameplay. Vale, se me da fatal el sigilo, vamos a empezar por ahí. Pero creo que aún así, para el jugador experto, para el jugador ocasional, tarda más a detectarte el daño... Ah, pues normal, que narices. Por cierto, una cosa, cuando pone ahí, esto no es pantalla de carga, ahí dice, oprime un botón para que pases al siguiente. El atrium de Akinash. Un mundo cerrado dentro de otro. Esto es lo que los humanos hacen cuando no entienden una cosa. Están construyendo paredes alrededor de ella, ponen lockos en las puertas y ponen soldados en frente de esas puertas. Lo más grande del secreto, lo más grande del locko. Y el granito, de aquellos que quieran aportar. Pueden que mis ancestros me perdieran, soy uno de esos, a mi maldición. Ah, este sonido, estas voces, no puedo resistirlo. Amber, ese maldición de azúcar que se desvanece desde el corazón del árbitro del árbitro. Un magma de dulces, todos los pensamientos de aquellos que querían sentir el sábado, los humanos, los elves, todos sus chatos privados, mezclados en esta... desgraciada sopa. Un montón de ideas, constantemente se desvaneando en mi cabeza. Hace muchos años. Me ha llevado tanto tiempo para encontrar este lugar. Con cada paso, he escuchado mi voz un poco menos, y todos los otros un poco más. Estoy tan tan... Es hora de terminarlo. Bueno, todavía puedo reconocer mis propios pensamientos. El corazón del árbitro, es por eso que estoy aquí. Eso, al menos, estoy seguro de que es mi vida. Tienes la posibilidad de esta fuente de poder infinito, pero también de la fortuna. ¿Y cómo vas a robar eso, loco? Es hora de moverme a la primera fase del plan. ¡Tienes la fuente! Y se empieza... ahora. Te han dejado pillar ahí. ¡Como molas! ¡No te han quitado sus armas! ¡Guerra con los elfos! ¿Dónde te vayas? ¿De dónde vayas? Nunca he visto nada que se vea como tú. ¡Soy un tipo de tipo de tipo! ¡Es los elfos que lo crearon, padre! ¡Es obvio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Es el ladrón que te envió? ¿Por qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Si solo lo sabías! ¡No necesitan los espinos para descubrir lo que está pasando en esta torre abierta! ¡Eso! ¡Estás trabajando para ellos! ¿Por qué viste aquí? ¡Que no trabajo para ellos! ¡Ah, bien! ¡Eso es! ¡Faeron! ¡He asegurado esta alianza con los elfos y intento respetarla! ¡Para el momento necesitamos los elfos! ¡Lo sabes muy bien! ¡Curro! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cuántos de vosotros pobres pequeños humanos murieron la última vez que intentaron extratar el ámbro por vosotros? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cientos? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Cuánto tiempo crees que pueden comprobarlos en su propio mundo? El árbol es ellos. 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 Lo firmamos Si que te han enviado los elfos Oh, tío, pensaba que eras independiente Me has decepcionado, Sticks Si que lo he visto Pero esto pasa antes o después Antes o después de que te hayan pillado El corazón del árbol está ahí, casi dentro de la caja Y por tu vida vas a encontrar algún modo de cobrarlo Porque no te vas a dejar la torre sin ella El corazón del árbol, sí Oh, este dolor ¿Dónde estaba? ¡Gracias, mi cerebro es un anvil! ¡Ya, no, 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 no! ¡El árbol! ¿Qué hago con mi daga? No puedo hacerlo sin mi daga Tengo que encontrarla rápido Tengo que estar en el árbol allí ¿Esto es un hombre que se ha encontrado? ¿De dónde viene? No es de aquí. Sí, pues no se emocionado. Vamos a jugar por eso. Vamos a morir hoy. En este tío tío, un viejo to-bestia. Un viejo to-bestia. Tiene una voz súper afeminada. Y súper joven. Un mariquita. Una voz. Pero si era todo grande. El hombre ese. El dagger. No puede ser muy lejos. Debería beber este flasco. Un poco. Bueno... Creo que más desplazando. Debería estar fuera de casa hasta que encuentre mi dagger. De la manera perfecta de se oponer a los enemigos. Sin embargo, vigila donde pones... Los pies y churras con un objeto o tiras cosas. El enemigo reaccionará. Muy bien. Maestro de las sombras. Cuanto más problemas genera, menos problemas hay de que detecten. Debería estar fuera de casa. Siempre manteniendo tus espacios. Y caminar donde no hace mucho ruido. Debería correr. Y debería el congelador. Debería estar en la oscuridad. 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 Debería estar en el mundo. El árbol. Parece tan cerca. Y debería estar en el mirage. Es tan grande que parece que estar cerca. Pero todavía tengo un largo camino. Lo que he escuchado. El único acceso a su corazón. Es una brilla que ese gobernador Barron. Ha cerrado en la puerta de 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 la puerta. Y él mantiene la única clave en sus habitaciones. Y si eso no fuera suficiente. El árbol está crujando en la oscuridad. Y tengo que ir a la presencia y ser un elfo. Eso es un elfo. ¿Tú que eres? ¿Enviado de ellos? Pero ellos protegen el... O están controlados. No me entero de nada. No sé quién eres. Se puede que te lo dieran más tarde. Vale. Vale. No tengo nada que hacer standing around aquí. Lo que le pasa a tus ojos. Vale. Algo le pasa a la daga que tiene que ser muy buena. Hacia mi daga. Eh. Tienes que ser snaky. Uuuh. El tamaño te permite esconderte bajo los muebles como esas son estrados. Sin embargo, si los enemigos ven que te escondes, irán a buscarte. Parece que hay algo ahí. No. ¿Qué va? No. ¿Te has visto algo? Qué va. Imposible que hayas visto algo. Hola. ¿Y cómo cruzo, tío? Sin que me vean Ahora Me la juego Uy Me ha visto What? Vale, vale Vale, vale, vale Me van a pillar un montón de veces Un montón de veces O sea Me ha tomado este juego Mucho con calma Pero un montón de veces Me van a pillar Pero no voy a saber Cuando me van a ver Y esas mierdas Destruye eso Vale, oprime un botón Tienes que estar atento Pero si no Vale, de aquí No, o sea Este tío te ve aquí Si hago así Me ve O no Así que Sí, 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 sí Y ese Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, tío ¿Cómo lo hago? Te voy a repetir esto Un montón de veces Y esta es la fácil Este es el principio El tutorial Este es el tutorial De combate Este es el tutorial Espérate No tengo ni la daga Es que no te queda claro Muy bien Qué ven y qué no ven ellos ¿Quién me ha visto ahora? Este Supongo Pero es que ahora Se está mirando hacia ella No hacia mí Pues porque hay luz Vale, será ahora ¿No? Vale, vale, vale Hay que esperar El momento perfecto ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto ahora? Exactamente ¿Qué ha visto ahora? Vale, hay que esperar Que es este hacia allá Y ese hacia allá ¿No? Pero ese Mirando hacia allá Me la va a liar Me la va a liar ¿Ves? Me la lia Me la lia Ah, ahí está mi papá ¿Eh? Me la va a liar Me la va a liar Me la va a liar Mi belleza Esto es Uh Hay mapas de la zona Están aquí Vamos a ver No hay manera 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 Oprime el botón No puedo agarrar nada Oprime el botón De interacción Para abrir una puerta Manténlo oprimido Para forzar Hacer la rueda No hay tiempo Oprime el botón Vale O sea, si observamos Oh, qué guapo Hasta aquí es que no llegue Oh Vale Ah, vale Hay que Está ahí con una ganzuita Este sigue ahí buscándome Vale, ya está Vale Está abierto Ya Uh, ojo Me caigo Vale Vale Pega saltos Rápido Pega saltos Grandes Y te agarras A los sitios Está bien Bueno, sí Que las alfombras Te Vale Que la alfombra Te hace Es que no quiero interrumpir Cuando habla Bueno, sí A ver Esconder los cuerpos Es supuesto que era en el armario Apagar la antorcha ¿Cómo la apagas realmente? ¿Nada? ¿El libro? Nada Hay que estar en la oscuridad Al máximo tiempo posible Oh, putea 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 de curación Cuando los guardias atacan cuerpo a cuerpo Tu única seguida será luchar Pero eso se ataca en el momento Y acaba Vale, ahora supongo que me pillara un guardia ¿No? Vale Qué es lo que me ha dado Tengo que encontrar Tengo que encontrar El mejor ¡Tiene la oscuridad! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiene la oscuridad! ¡Déjame! ¡Vale! 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 Hacen caviar, apagar esto, y vamos hacia allá. A mi. Ah, vale, tengo que estar en sigilo. Todo el rato, ¿eh? Un pequeño espalda, que podría poner esa torcha desde aquí. Mmm, vale, vale. ¿Cómo? Cuando da igual de cerca puede ser peligroso acercarse a un torcha para apagarla. En tal escaso puede hacer pelotitas de arena y tirarlas contra las antorchas para apagarlas desde lejos. Ah, vale, cambias el objeto. Nada, se va a recoger cinco. Vale, no hay objetivo ahora. Ahora sí. Clor es bloqueado, hijo de las sombras. Por apagar antorchas, digo yo. No me ven. Me molesta eso, que esté un poco forzado, pero a veces bueno, porque si no... Moriría. Ojo, ¿y ahora qué? ¿Este? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Qué viene, qué viene? Este viene, este viene, este viene. Viene uno. Madre mía. A lo mejor si salgo puedo matarlo ahora. Lo pillo por sorpresa ahora. No me está viendo. Ahora. Vale, vale, vale. Lo mato con sigilo. Ah, vale, vale, vale. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. A callar, a callar, a callar, a callar. Eh, a callar, a callar. Vale, supongo que si me quedo un rato... Que no, a lo mejor tendría que haber apagado alguna antorcha más. Es que no me sale el botón para apagarla, eh. Hola. ¿Qué pasa, colegas? ¿Todo bien? Espera, que te mato. Y a ti te... A ti dan con combate. ¿Qué pasa, colegas? Vale. Te quitan vida bastante rápido, eh. A transportar cuerpo. Ahora ya, ahora da igual. Qué mal se me da el sigilo, tío. Tendría que haber empezado con otro juego. El disonored o algo. Haberlo puesto en fácil. Le da muy mal el sigilo. No, 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 no. Vale, hay que... Ya, ya he tenido que matar... ¿Ya me han pillado varias veces? Esto sí que lo vamos a quitar de aquí. Me han pillado bastantes veces. O sea, me molesta. ¿Y si lo tiro? ¿Lo puedo tirar? No. Dejarlo ahí, apoyado. Está de guardia. Dejarle. Está bien. Vale. Tú te quedas ahí con los otros. Aquí si vienen ya, van a ver todos los... No toman un frasco de curación. Me van a llevar la bolita de arena. Algo me dice que voy a pulsar el clic derecho mucho en este juego. Más que el clic izquierdo. Vale, con pasar se refiere a... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tronco? Sí, pero sí, sí. No dejes de salir. Estoy en sigilo, ¿no? Estoy... Espera y ve, mi amigo. Te encuentro. ¡Vale de ahí, Jale! ¿Qué dices? Pero, pero, ¿te dio? No podía ir tan lejos. Vamos a ir aquí. O sea... Estás tú solo buscándome. No ha sido nada. Estás solo buscándome, ¿eh? Oye, hola. ¿Qué pasa? Nada, ¿eh? No existo. Me van a pillar muchas veces en este juego, tío. Bueno, muchas veces voy a salir corriendo. O matar gente, ¿eh? Porque el único arma es la daga, ¿eh? No es que te vayan a dar espadas y se convierta en un... Que vienen, ¿eh? Que vienen. Que viene ese ahí, ¿eh? No sé qué hace. Se queda mirando hacia allá. Ojo. Pero es que si estoy pulsando la D, que es moverse hacia la derecha, y le quiero dar la E... Es muy raro. Te voy a quedar con el... Dedo corazón, ojo. Uno se ha ido, ¿eh? Vale, uno se ha ido. Podemos intentar acabar con este. Ahora no, ¿ves? Ahora no me... Dice no. Tío, pero es que para pasar en una... Tengo que quitarme el sigilo. O sea, el cubrirme. Entonces, como... En fin. Desbloquear puntos. Los puntos de habilidades te permite aprender nuevas habilidades en tu escondrijo. O sea, tienen completas misiones y objetivos secundarios. Pues desbloqueando insignias. Pues sí, al menú de habilidades... Este es el mapa. Ahí, daga. Árbol. Vale. Yo estoy ahora, ¿dónde? Bueno, por ahí estaré. Reminiscencias 1-3. Locación del árbol del mundo. La fuente de poder definitiva. Tan cerca y tan lejos. Debes llegar hasta él. Pero ahora mismo se te antoja la misión imposible. Estás débil. Lo que más importante, desarmado. Recorrer tu daga. Vale, sí. No, espera. Quería ver lo de las... Reliquia. Zona de la Reliquia. Ascensor. Tesoro. Habilidades. Sigilo. Agilidad. Clonación. Visión de ámbar. Equipo. Asesinato. Y depredador. Pero ahora no puedo subirla, ¿no? Me ha dicho solo en el... Solo se pueden aprender en el escondrijo. Vale. Ya aprenderemos algo. Objetivo primario conseguido. 10 puntos de habilidad. Toma. ¿Qué costará? Hombre, ahí costará. Vale. Pensaba que era un punto de habilidad y desbloqueas una habilidad nueva. Pero no, es a los... 10 puntos de habilidad. Vamos a hacer episodios más largos porque es que si no, no vamos a acabar nunca este juego. Cuando estudias un clon, recuperas el ámbar que... O sea, creas clones tuyos. Para dejarlo ahí y que no te molesten. Me van a matar muchas veces, tío. ¡Oh, mi madre! ¡F***! Tengo que comprarme un ámbar. Sí. ¡Eso! 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 Es que tienes que beber ámbar. ¿Tienes que beber ámbar? ¿Por qué bebes ámbar? ¿Nada por aquí? Espérate. Vale, con Shift andamos muy, muy, muy despacio. También hay que usarlo. En vez de correr, con Shift andamos muy, muy, muy despacio. Para dejar a esta gente... ...que hagan lo que quieran. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Vale, no hay nadie. No podría haber puertas abiertas. Alguna. ¿Por qué está cerrado esto? Realmente, qué oculta. Ámbar, tengo que comprar algo ahora. Pero mi cabeza va a explotar. Ah, ámbar. Que es como el... ¡Uf! Vierta a ser un orco gigante. Crear clones. El ámbar te permite crear y controlar clones. Anda, puedes usarlos para acceder a áreas inaccesibles o para instalar a tus enemigos. Una vez que el clon haya servido a su propósito, puedes... Eh, una moneda. Ah, un coleccionable. Puedes destruirlo para recuperar ámbar. La vida de un clon es breve. Cuando llega a su fin, muere sin más. Con uno creamos un clon. Vale. Que tiene que... Bueno, no tengo ninguna opción. Necesito alguna ayuda. Acciones de los clones. Tus clones pueden interactuar con la mayoría de los elementos del entorno. En concreto, pueden pasar por debajo de portones, accionar palancas, abrir puertas, ocultarse y hacer otras cosas. En cambio, no pueden recoger objetos ni forzar cerraduras. Vale, y uno es... 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 Eres tú, ¿no? Sí, eres tú, pero desnudo y con un conveniente taparrabos. Vale, voy a destruir el clon. Y así recupero el ámbar. Y así recupero el ámbar. Hay un tío. Ese tío me iba a ver, ¿no? Sí. Bueno, ese tío me iba a ver, lol. No. Leñe. Vale, solo es uno. Es que... Te ven, ¿eh? Uf, 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 uf. Alguien ha visto mierdas. ¿Algo? ¿Un armarito o algo? ¿Nada? Fuera. Que si todo el tiempo tienes que estar en... En escondido, ¿eh? Ahora es que sé que hay moneditas. Hay que estar atento. ¿Hay daño por caída? No lo sé. Mecanismo. Vale, abrí la puerta. Espérate que hay una escalera aquí. En algún lugar dice objetivos. Tal, tal, tal. Mira una moneda. ¿Nada? Vale. Vale, no parece haber daño por caída. Es gigante aquí. Nunca he visto un tío. Tengo que usar el ámbar. Puedes usar la visión de ámbar para evaluar mejor el entorno. Placas de anclaje, enemigos escondrijos, detectar zonas invisibles a triple... Anda. Tío, el problema es del este. Es que solo te deja pasar hasta quedarte en el mismo sitio. Vale, a ver. Esto lo podemos apagar. Ahí hay uno, ¿no? Vale, vale, vale. Aquí hay uno. ¿Qué me ha visto? Vale, ahí. Cuidado que aquí hay dos. Vale, hay dos. Uno dentro y uno fuera. Todos con el mismo modelado de rostro. Bien. Vale. Vale. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Me lo quedo. Un armario, vale. Digo yo que en el armario se podrá esconder. Hala. Ahí. Un armario, un cuerpo o puedo meter más en el mismo. Estaría bien poder meter más en el mismo. No. Vale. Con la arena. Vale. ¿Has pegado un silbido? A lo mejor eso ha sido un error. Ahora. Con la X pigas un silbido, vale. Está bien saberlo. Ah, no. Espera, 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 espera. Vale, se vuelve, se vuelve. No, tío. No, tío. Me he visto. ¿Me verás si hago esto? Vale. No, o sea... Flipa un poco, pero no me ha visto. Como tal. Vale, ahora. Sí. No. No. ¿En serio le he dado el cubo? Qué ridículo le he dado al cubo. Tronco, que me muero. Eso era curación, ¿no? Me matan. Buah, tío. Qué ridículo. Ya he matado... Ya me han pillado 5 o 6 veces. En la primera misión. Muy estúpido, tío. Qué mal se me da el sigilo. Vale, moneda. Curación. Y ámbar. Vale, voy a curarme. Buah, tío. Bueno, si queréis ver un pro... Mirároslo. Pero yo no, ¿vale? Me van a pillar... Mil, mil, no. 15.000 veces. Porque el sigilo se me da fatal. Yo soy un berserker. Cuál es el de curación. Para mí. Vale, ahí hay un tío. Se está ahí a la forja. Se no se va a dar cuenta de... Vale, ámbar. No hay sitio para frascos de ámbar. Vale. Por si acaso. Vale, parece ser que la... La cosa esa puedo pulsarla. Las animaciones de asesinato son diferentes. Cada vez. Ahora, fuera. Joder. Tío. Fuego molaría que los... Esto para qué ha servido. Uh, he matado gente. Creo que he matado gente. Ah, se han envenenado. Ah, muy bien. Muy rico. Ah, este está dormido. Ah, pero estando dormido... Cuando llegas aquí te regeneras todo el ámbar, ¿no? Sí. Estando dormido puedo matarlo. Hombre. Déjale dormido. Ahí sí. No matará a algunos. ¿Quién me ha visto? No, no me ha visto. ¡Joder! Vale. Espérate. Ah, vale. Se ha muerto por el veneno este. Ah, ocultarse. Ahí se ve ahí el... ¡Joder! ¿Y por qué a ti no te afecta el veneno? Vale, yo te meto aquí. El peor sigiloso del mundo. Muy bien. ¡Ah! Todo contra la esquina, eh. Curación. Vale. Para mí. Tío, ¿por qué tira una bola de arena en... Con ese tío ahí? Uh, ese cofre parece guay. Vamos a matar a este tío. ¡Jo, tío! Vale. Vale. Todo el escenario es una trampa mortal. Todo el escenario puede sonar. Muy bien. No, no. Está bien. Vale, pensaba que había algo. O sea, el escenario suena... Y suena que te cagas. Vale, hay mucha gente ahí. ¿Hay que llegar allí? Por allí. ¿Puedo llegar? O sea, me habré dejado los secundarios, pero bueno. Vale, llevamos media horita. ¿Aquí has misión donde realices objetos secundarios y consigas insignias? No va a ocurrir. O tendrás más puntos de habilidad. No voy a encontrar... Encontraré las primeras de este nivel. He encontrado tres y au. Y gracias. Porque es que luego van a estar... Escondidas en el tercer ventilador de la segunda sala. Me cago en tal. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Slide y grill! ¡Estoy en el escenario! ¡Ah, esto es imposible! ¡Tiene que haber un camino! ¡Muero! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Es Oskan. Yo abriré el pasaje para ti. ¡Cállate de dentro! ¿Oskan? ¡Oh, mi cabeza! Sí, sé ese nombre. Oskan. Sí, puedes confiarte a él. A cualquier persona que no tiene una opción. Aún el tiempo, Sticks. He estado esperando por años. Estaba empezando a preguntar si Barryman y su gana no te hubieran hecho. ¿Pues me han pillado? ¿Es una pequeña hinchada? Bueno, creo que así. Ah, mi cabeza me parece que un wagon ha ido a través. Pero me cuidaré de eso después. ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, estoy aquí para decirles que encontré un escenario. Como tú me preguntaste. Muy bien. ¿Te he preguntado? Uh, sí, de supuesto que te he preguntado. No te acuerdas de nada. Debe ser por eso que no me recuerdo lo que hice ayer. ¿Te morrán a la memoria o algo? After the hideout, then. ¿Te'll tell me the way? All you have to do is follow the marks I made here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one close by with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Perfecto. I'm off. No quieren ver esto Puchillazo en la garganta Vete adelante, coge la barra de la garganta Y abri la entrada a los cinturones Te veré en el cinturón A tu amigo, al que te está ayudando y todo Me has robado un frasco de curación Muy bien Bueno, pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por aquí Porque no vamos a llegar a escondijo en este episodio Así que nada, un saludo a todos Y hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!